Caracoles, corcholis, rayos y centellas Hoy la gente se necesita para despedirnos, payasitas es que... Porque soy de payaso, puedes dejar de golpearme, a los payasos no se golpea Todos los payasos, 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 llevan un vestido con la forma de un postal No sabes hacer... Puedo dar un volterete ¡Ya, volterete! ¡Volterete! ¡Volterete! Para que no digan... No, tú ya no vas a hablar, Dani Habla para nuestro Ahora sí Eso es, el volterete Un salto mortal como el de Capoeira, ¿no? Señoras y señores, con ustedes, el volterete Volterete mortal, de... Poyecita de ti No, 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 no Puedo creer que no pueda ser ni un... ¡Eres la peor pollecita que dice en toda mi vida! Por lo menos, no sé, una... Una girada, vale, claro ¡Gire, gire, gire! Mira, vamos a hacer un taco ¡Te has perdido mañana! ¡Chau, Bolivia! ¡Gire, gire, gire! Un taco de pobrecita justices ¡Gire, gire, gire! ¡Gire, gire! Agu, bar, barba ¡Guite! Gracias por ver el video.